Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día lunes 9 de marzo del año 2020 se va a proclamar el Evangelio de San Lucas capítulo 6 verso 36 al 38. Este texto del Evangelio es bastante corto y tiene una frase que es muy muy utilizada y está muy desgastada y a propósito de manera especial por estos días. Es decir, estos días estoy diciendo más o menos de unos seis años para acá, más o menos, y es la siguiente. El texto dice así, Lucas 6 capítulo 36 al 38. Sed compasivos como vuestro padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remesida, rebosante podrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que miráis se os medirá. Palabra del Señor. Bueno, aquí aparece pues una frase que es muy conocida para todos nosotros y es el de no juzgar. No juzgar significa en tiempos modernos, en tiempos actuales, no se meta en mi vida, déjeme que yo hago lo que a mí se me dé la gana. Usted no me diga nada. No me juzgue. Eso es el juzgar hoy en día. Juzgar hoy en día, entonces repito, significa, hoy en la actualidad significa que no se meta en mi vida, déjeme hacer lo que a mí se me da la gana, ¿no? Vétate en sus asuntos y no me diga cómo yo muerme. Eso es lo que significa no me juzgue. Pues resulta que ese no me juzgue de aquí, de este texto, no es ese. ¿Por qué? Porque como la Sagrada Escritura hay que estudiarla en contexto, no solamente ese pasaje, ese textito ahí, sino en contexto, hay que mirar otros textos donde se nos habla de la corrección fraterna, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una corrección fraterna? Si él no me juzgue hoy en día es, no me diga nada, no se mete en mi vida, no me juzgue, déjeme que yo sabré qué hago. Entonces, ¿cómo hace uno una corrección fraterna? Si uno hace una corrección fraterna es precisamente porque quiere corregir lo que no está bien, quiere reorientar lo que no está bien, quiere advertir para replantear lo que no está bien. ¿Y eso por qué se va a hacer? Porque se estuvo viendo una serie de conductas que son improcedentes, impertinentes, pecaminosas, ¿no? O decididamente malas que necesitan corrección, por eso corrección fraterna. Entonces, cuando uno analiza, entonces hace un juicio valorativo de actitudes, comportamientos, dos palabras, reúne eso porque uno lo está viendo durante varios días y varios meses. Entonces, uno dice, definitivamente, aquí hay que llamarle la atención a esa persona. Entonces, esa es la corrección fraterna. Ese texto que está en todo el contexto para no me juzgue, para entenderlo debidamente. Hay otro texto donde dice que toda palabra inspirada sirve para exhortar, corregir. ¿Y qué es lo que uno corrige? Pues lo mismo, lo que está mal, lo que no está bien conducido, lo que es inmoral, lo que puede ser pecado. Entonces, hay que corregir con la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, ese no me juzgue es lo siguiente. Hace parte de ese ambiente de tolerancia laxo y malentendido dentro del ambiente de la falsa misericordia donde uno no puede decir absolutamente nada porque está juzgando y es un divisionista y es un impertinente y así no son las cosas. Entonces, vamos a mirar pues que ese texto del no me juzgue no se puede mirar como no se meta en mi vida. Yo sabré qué hago. No, señor. Uno tiene que meterse en la vida de los demás porque uno no va a dejar. Todos somos corresponsables de todo. A ver, si usted ve que su hijo está fumando marihuana y ya se está echando a perder la vida, entonces usted no. ¿Qué tal que el hijo le diga a usted? Mamá, no me juzgue. Si yo fumo marihuana es un problema mío. Además, ya la legalizaron. Ya se parte de esos derechos fundamentales de toda persona humana en la Constitución Nacional, ¿no? Donde uno tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es que todo lo legal no es moral. Y uno tiene que hacer juicios valorativos para poder hacer una corrección fraterna y hacer esos juicios valorativos de alguna manera uno está juzgando. Entonces, no me juzgue significa es lo siguiente. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonados. Miren que está hablando en futuro. En futuro. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remesida, rebosante. Podrán en el alba de vuestros vestidos porque con la medida con que os midáis se os midirá. Con la medida con que midáis se os midirá. Está hablando para un tiempo, para un tiempo posterior. Para el juicio, ¿no? Donde el Señor separará a los cabros, a los cabros de las, de los, de las ovejas, de los corderos. Entonces, aquí es, hay que entender bien esta palabra porque si no, entonces uno no podría decir absolutamente nada. Entonces, no juzguéis, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Ve, la condena es cuando uno ya ha planteado un juicio, ¿no? Ya juzgó y a toda hora lo condeno. No, no se trata de eso. El único que tiene potestad para hacer eso es Dios porque es el justo juez, nuestro Señor Jesucristo. Y no seréis condenados. Perdonad y se os perdonará. Entonces, aquí esa partecita no la quieren tocar. Mire cómo se utilizan no me juzguéis, no me juzguen, ¿no? Porque la palabra del Señor, amén, hermano, dice que uno no debe juzgar a nadie. Pues, aquí en esta palabra también dice que uno debe perdonar para que, para que también se nos perdonen a nosotros. Dice acá, y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué significa eso, hermanito? Que si usted no perdona, no va a ser perdonado. Por eso dice acá, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué implica eso? Que si no perdona, no se le van a perdonar los pecados. Y eso está después de la enseñanza del Padre Nuestro, ¿no? Cuando el Señor dice, les enseña a orar a sus discípulos y después de que termina la oración, dice que si ustedes no perdonan los pecados a sus hermanos, el Padre tampoco les perdonará a ustedes. Es decir, que tiene una connotación, una contextualización, es para el fin, ¿no? De los últimos tiempos. La parte escatológica. Porque entonces, si vamos a hacer como tan precisos, precisos en la palabra, es que la palabra del Señor dice, no juzguéis y no seréis condenados. Entonces, no me juzguen, hermano, no me juzguen, no me juzguen, porque la palabra del Señor dice, no me juzguen. Sí, pero la palabra del Señor también dice, perdone para que sean perdonados ustedes. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted no perdona, papito, no se le van a perdonar los pecados. ¿Por qué no explican eso? Eso sí, ¿por qué no lo enseñan? Ahí sí, ¿por qué no levantan la voz y las manos y gritan y sacan pancartas? Manipulación de la palabra del Señor. Entonces, dad y se os dará una medida buena, apretada, arremesida, rebosante, podrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que miráis se os medirá. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Hermanito, que uno tiene que dar lo que tiene que dar, en justicia, con equidad. Si tenemos que perdonar, se nos van a perdonar los pecados. No debemos condenar para no ser condenados. No debemos juzgar para que no nos juzguen indebidamente. Y todo eso hay que darlo de una manera equitativa. Hombre, tengo que dar, pues voy a dar. ¿No voy a juzgar? No, no voy a juzgar. Eso le corresponde a Dios. Es que está hablando con categorías ya escatológicas de un juicio. Porque si fuera así, entonces uno no podría aquí prácticamente no decir nada. Porque si uno dice cualquier cosa, no, ya me está condenando. No, ya me está juzgando. Pero lo curioso es que son muy precisos y muy exegetas y muy hermenéuticos y muy literalistas, ¿no? Cuando les conviene. A mí me gustaría decirle a las personas, a hermano, lea todo el texto. Ahí dicen, no juzguen y no serán juzgados. Pero siga leyendo. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. ¿Qué significa eso? Que si usted no perdona, no se le van a perdonar los pecados. ¿Ya perdonó? ¿Ya perdonó? Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga.